Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces De un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está Al ver la novia unirse a adorar Se escucha La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que Tú eres santo Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces El pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está El Espíritu de Dios Al ver la novia unirse a adorar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Que Tú eres santo La tierra canta Que el cielo adora Y todos gritan Que Tú eres santo Levanta tus manos El Espíritu de Dios Y escucha el sonido Cielo y tierra Cielo y tierra Cielo y tierra Cantamos a una sola voz Santo Se escucha Se escucha Ángeles de un héroe Cantamos a una sola voz Santo Santo Ángeles de un héroe Cantamos a una sola voz Santo 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 La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta La tierra canta Y el cielo adora Y el cielo adora Y todos gritan Que Tú eres santo La tierra canta La tierra canta La tierra canta Y el cielo adora Y todos gritan Que Tú eres santo Si amere Santo Tu eres el único digno Dicto Se escucha Se escucha Solo dale ese aplauso Si Si Sobre todo Dios tiene el control Y aunque venga la peor Dios siempre estará ahí Cuando sientas que has pedido todo Y que te han dejado solo Dios jamás se irá de ti Cuando sientas que estás solo Te húndese de modo Que se borra la sonrisa Que se te acaba la vida con Dios Te aseguro todo va a estar bien Tu problema no se compara a tu Dios Y porque Él es bien Todo va a estar bien Mi amor La enfermedad se sana Si le crees Él tiene el control Él es tu doctor Nada puede comparar Y porque Dios es fiel Todo va a estar bien Quienes no creen que todo va a estar bien Satanás puede como a Job Quitarte todo lo que Dios En un momento le permitió Pero es solo para demostrar Pero es solo para demostrar Que el poder en su mano está Y tus bienes multiplicar Cuando sientas que te hagan Cuando sientas que estás solo Que te hundes Que te hundes en el lodo Que se borra la sonrisa Que se te acaba la vida con Dios Te aseguro todo va a estar bien Tu problema no se compara a tu Dios Y porque Él es fiel Todo va a estar bien Tu amor La enfermedad se sana Si le crees Él tiene el control Él es tu doctor Nada puede compararse Nada puede compararse Y porque Dios es fiel Todo va a estar bien Vamos con las palmas arriba Afloriendo el fuerte Si señor Vamos olvídate del dolor Olvídate del amargura Olvídate de la tristeza Se libre en Él Se libre Tu problema no se compara a tu Dios Y porque Él es fiel Todo va a estar bien Tu enfermedad se sana Si le crees Él tiene el control Él es tu doctor Nada puede compararse Nada puede compararse Y porque Dios es fiel Todo va a estar bien Todo va a estar bien Dilo conmigo Todo va a estar bien 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 Si señor Todo va a estar bien 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 Dice Todo va a estar bien Solo cree Todo va a estar bien En todo momento Todo va a estar bien Todo va a estar bien Oh, oh, oh Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Todo va a estar bien Dale ese aplauso al Señor Todo va a estar bien, todo va a estar bien No te preocupes más Levántate creyendo en tu Señor Grito de júbilo Vamos con los pies Vamos, múlame los pies Múlame los pies Vamos brincando ahí A danzar Delante de su presencia Su amor es quien no sustienta Él es Dios Él es quien resucitó A danzar Grito de victoria Grito de victoria Te dice Haz algo diferente Demos toda gloria a Jesús ¡Vamos! Levanta tus manos Grita que Él es santo Es el gran yo soy, murió en la cruz Si tú respiras tienes que adorar Que nada te impida avanzar Avanzar El arte de su presencia Su amor es quien no lo sustienta Él es Dios, Él es quien resucitó Avanzar A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Él es Dios, Él es quien resucitó Avanzar 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 Yo quiero ver a todo avanzando en ese lugar Grite Dan paso al frente Haz algo diferente Demos toda gloria a Jesús Alguien que levante las manos Levanta tus manos Grita que Él es santo Es el gran yo soy, murió en la cruz Todo lo que respire a la vez Si tú respiras tienes que adorar Que nada te impida avanzar Avanzar El arte de su presencia Del arte de su presencia Su amor es quien no lo sustienta Él es Dios, Él es quien resucitó Avanzar Avanzar A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Él es Dios, Él es quien resucitó Avanzar 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 Que no tiene miedo de buscar a Dios Apasionados por Cristo Que aman su gloria Que busca su acción Que no van a cambiar Y su meta es el radical No están de acuerdo con nadie en el mundo Que quiera cambiar su moral Su amor nos hace danzar Su gracia infinita me inspira a cantar A Cristo adoramos No importa a quien hable Porque somos radicales Que nos digan que loco están Sus acciones son anormal Si ves que brincamos Si ves que saltamos Que somos Re-timidos Saltando, gozando Vamos celebrando El que resucitó Se está glorificando En medio del pueblo Que rinde alabanza Que celebre y con júbilo danza Alza tus manos arriba Bien arriba es su amor Lo que celebramos Somos uno Somos su pueblo Y juntos vamos Avanzar Avanzar El arte de su presencia Su amor es quien no lo sustienta Él es Dios Él es quien resucitó Adanzar Adanzar A Dios vamos a adorar Su amor es quien no lo sustienta Él es Dios Él es quien resucitó Adanzar Delante de su presencia Su amor es quien no lo sustienta Él es Dios Él es quien resucitó Adanzar Oh, 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 a raza Oh, 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 a raza Grito de júbido Salvo sol, mi alegría está en tu amor Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz Te exaltaré y no te adoraré Porque libre soy en ti, eras todo mi vivir Las cadenas fueron rotas En su nombre yo he vencido Libre soy, libre soy Me hiciste libre, yo puedo danzar Me hiciste libre por tu gran amor Me hiciste libre, yo puedo gritar Que libre soy Oh, 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 oh Te exaltaré, de día y noche adoraré Porque libre soy en ti, eres todo mi vivir ¡Ale, las cadenas! Las cadenas fueron rotas, en su nombre he vencido Libre soy, todo el que sea libre hoy, libre soy Me hiciste libre, yo puedo danzar, me hiciste libre por tu gran amor Me hiciste libre, yo puedo gritar que libre soy Me hiciste libre, yo puedo danzar, me hiciste libre por tu gran amor Me hiciste libre, yo puedo gritar que libre soy ¡Libre soy! Soy libre, 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 sobre el libre ¡Cuántos son libres! Las cadenas fueron rotas en su nombre ¡Cuántos son libres! Me hiciste libre, hoy puedo danzar Me hiciste libre por tu gran amor Me hiciste libre, hoy puedo gritar Me hiciste libre, hoy puedo danzar Me hiciste libre por tu gran amor Me hiciste libre y hoy puedo gritar Que el libre soy Yeah Somos libres Somos libres Y así fue En el momento de mi aflicción entró el amado Quitando el velo que impedía su presencia en mí Por eso el salmista dijo En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios Y Él oyó mi voz desde su templo Y mi voz llegó delante de Él A su oído Y Él me oyó En mi angustia yo clamé a ti No te veo pero te puedo sentir Tú estás aquí En mi angustia yo clamé a ti No te veo pero te puedo sentir Tú estás aquí Te puedo sentir Y si Pablo y Silas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adorarte Y si Pablo y Silas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adorarte Tu amor rompe cadenas No tiene fronteras Tu luz rompe condenas No tiene barreras En mi angustia yo clamé a ti No te veo pero te puedo sentir Tú estás aquí Tú estás aquí Te puedo sentir Y si Pablo y Silas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adorarte Y si Pablo y Silas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adorarte Tu amor rompe cadenas No tiene fronteras Tu luz rompe condenas No tiene barreras Dios, Dios, Dios Dios, Dios, Dios No rompe cadenas No tiene fronteras No tiene fronteras Tu luz rompe condenas No tiene barreras Dios, Dios, Dios No tiene barreras Dios, Dios, Dios El velo que impedía Tu presencia en mi vida Se rompió Se rompió El velo que impedía Tu presencia en mi vida Se rompió Se rompió El velo que impedía El velo que impedía Tu presencia en mi vida Se rompió Se rompió Se rompió Llego Jesús el que pelea mis batallas Llego Jesús el que mueve las montañas Llego mi amado Llego mi amado Llego mi amado Llego mi amado Llego Jesús el que pelea mis batallas Llego Jesús el que mueve las montañas Llego mi amado Tu amor rompe cadenas No tiene fronteras Tu luz rompe condenas No tiene barreras Dios Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó mi amado Y su presencia cubre todo Llegó mi amado Y las cadenas se rompen Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó mi amado Hoy no importa como estés Hoy la presencia de Dios llega Llegó mi amado Y toda puerta cerrada se abrirá Toda enfermedad sanará El Espíritu de Dios se moverá alrededor tuyo Tus hijos serán llenos Tu familia será llena Tu ministerio ahora será exhibido Porque ha llegado tu amado Y así como Pablo y Silas estaban en la cárcel Y las puertas comenzaron a abrirse Ahora hay gente que comienza a levantar su alabanza Y el Espíritu de Dios comienza a morirse Llegó mi amado 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 Llegó Jesús, el que mueve las montañas Llegó mi amado Llegó mi amado, llegó mi amado Llegó mi amado, llegó mi amado En el nombre de Jesús Llegó Y el pelo se rompió Y el pelo se rompió Y las cadenas se rompieron Llegó mi amado Llegó mi amado Y si Pablo y Silas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adorarte Y si Pablo y Silas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así queremos adorarte Así quiero adorarte En espíritu y en verdad En espíritu y en verdad Queremos adorarte Están listos para regresar A la casa del Padre Vamos, levántate Llamado Llamado Escogido por ti Marcado Yo vivo para ti Y aunque te falle mil veces Tu amor nunca falló Y aunque corra muchas veces Tú me llamas Tú me llamas Y me dices Que tu hijo soy Que tu hijo soy Que tu hijo soy Que tu hijo soy Llamado Escogido por ti Dilo Dilo Marcado Marcado Yo vivo para ti Y aunque Y aunque te falle mil veces Tu amor nunca falló Y aunque corra muchas veces Tú me llamas Y me dices Que tu hijo soy 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 Todos tenemos los Una historia que contar Todos los que están aquí No tienen Que juzgar Porque todo A todo Dios Nos ha levantado Hoy mejor dile El que está a tu lado Conmigo Vuelvo a casa A mi casa Casa de mi Padre Vamos, dilo conmigo Vuelvo a casa A mi casa Casa de mi Padre Anda conmigo así Vuelvo a casa A mi casa Casa de mi Padre Vuelvo a casa A mi casa Casa de mi Padre Ya no hay tristeza Ya no hay tristeza Ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Ya no hay tristeza Ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza Todos los desnudos Dios te llama y te dice Que tu Hijo soy Que tu Hijo soy Que tu Hijo soy Que tu Hijo soy ¿Sabes? Esta generación Hoy corre A los brazos del Padre Sin vergüenza Sin tristeza Porque en Dios Aunque hayamos estado sucio Él nos restaura Todos los jóvenes que están aquí Tenemos una historia que contar Pero hoy Ya no tenemos No tenemos vergüenza Ni tristeza Porque hoy nos levantamos Y gritamos Que tu Hijo soy Que tu Hijo soy Ok, ok, cuéntame lo que Dios hizo contigo Él a mí me sanó Hey Y mi vida cambió Hey Mi alma levantó Hey Y me justificó Su Hijo Su Hijo Sí Su Hijo Su Hijo Sí Su Hijo Soy su Hijo Él me salvó, Él me salvó, Él me salvó a mi hermano Él lo sanó, Él lo sanó, Él lo sanó Y su Hijo soy Pero venimos de vuelta, espérate Y su Hijo soy Escucha Escucha Estaba en tiniebla, yo estaba en tiniebla Pero el temor, la ansiedad, Él lo echa afuera Que subimos Oh, 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 oh Como sé Que subimos Oh, 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 oh El de la boina, el de la boina, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá Los chicos, los chicos, ven aquí conmigo, ven aquí conmigo Lo que Dios va a hacer en nuestra generación es que va a levantar el tabernáculo caído de David Todos tenemos una historia que contar Es necesario volver a la casa de mi padre Sí Dice Solo su amor me escuchó Cuando nadie más me escuchaba Solo su amor me levantó cuando nadie de mí se acotaba Pero Allí estabas tú mirándome Allí estabas tú mirándome Allí estabas tú mirándome Aunque no merecía nada Tú lo diste todo para rescatarme Aunque mi madre y mi padre me dejen Tú nunca vas a dejarme Aunque yo corra mis pies Tú siempre quieres volver a levantarme Aunque yo corra muy lejos Si lo pides de ti Tú siempre estás conmigo ahí Por eso te vengo a decir que Entonces tú tienes una historia que contar acerca de lo que Dios hizo contigo también Es decir que no soy yo Dios solamente no lo ha hecho conmigo Dios solamente no lo ha hecho contigo Dios solamente no lo ha hecho contigo Anda cuéntame tu historia Yo Vamos Dice Mira Yeah Yeah Yo no sé si tú lo sabes Pero yo soy hijo de Dios Él me salvó Y a diablo le dije adiós Ey Oye mira Yo sé que yo voy a vencer Yo me llamo Chris Y eso se llama fuego y poder Espérate Espérate no me lo pare que quiero decirte que Dios no tiene reemplazo Oye si tú te pierdes solamente sigue sobre sus pasos Ey Ella mira sabe yo todo perdido y Él me encontró Por eso te puedo decir que Dios no tiene reemplazo Por eso te puedo decir que Dios no tiene reemplazo Vamos Ya no hay tristeza Ya no hay defensa Dios te llama y te dice Que subimos Oh 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 Subigo Subigo Ya no hay tristeza Ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Ya no hay tristeza Ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Hoy Hoy vuelvo a casa A mi casa Casa de mi padre Vuelvo a casa A mi casa Casa de mi padre Porque él me dice Que subigo Soy Que subigo Y‐oOo H‐0O H‐oH‐0I‐Oh‐OH‐O ! ¡Au-h‐oH‐oH‐O! Si notas que aprendí a andar solo Si notas que aprendí a vivir sin ti Si notas algo así Que solo dependo de mí Si notas que las cosas importantes Perdí por hacer todo a mi modo Si notas algo así Que solo dependo de mí Corrígeme y hazme ver Hazme saber que no estoy bien Háblame no me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios háblame Háblame Si notas que la fama me hizo cambiar Y ves que no soy en mí Háblame por favor Si notas algo así Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame por favor corrígeme Háblame y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios háblame por favor Muchos han olvidado que la gloria es para ti Pero si eso me pasa a mí Yo prefiero no seguir No seguir Háblame No me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios háblame No me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios háblame Dios háblame Si estoy equivocado Dios Si he cambiado delante de ti Dios Si mi corazón se ha apartado En algún momento Solo háblame Solo háblame 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 Están listos para regresar a la casa del Padre Vamos, levántate Llamado Llamado Escogido por ti Marcado Marcado Yo vivo para ti Y aunque te falle mil veces Tu amor nunca falló Y aunque corra muchas veces Tú me llamas Tú me llamas Y me dices Que tu hijo soy 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 Todos tenemos una historia que contar Todos los que están aquí no tienen Que juzgar Porque todo A todo Dios nos ha levantado Hoy mejor dile al que está a tu lado conmigo Vuelvo a casa A mi casa Casa de mi padre Vamos, dilo conmigo Vuelvo a casa A mi casa Casa de mi padre Anda conmigo así Vuelvo a casa A mi casa Casa de mi padre Dilo Vuelvo a casa A mi casa Casa de mi padre Ya no hay tristeza Ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Ya no hay tristeza Ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Ya no hay tristeza Ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Ya no hay tristeza Ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Dios te llama y te dice Que tu hijo soy 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 ¿Sabes? Esta generación Hoy corre A los brazos del Padre Sin vergüenza Sin tristeza Porque en Dios Aunque hayamos Estado sucio Él nos restaura Todos los jóvenes que están aquí Tenemos una historia que contar Pero hoy Ya no tenemos Vergüenza Ni tristeza Porque hoy nos levantamos Y gritamos Que tu hijo soy Que tu hijo soy Él a mí me sanó Y mi vida cambió Mi alma levantó Y me justificó Y me justificó Su hijo 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 Jorge Su hijo Su hijo Su hijo Su hijo Su hijo más me escuchaba, solo su amor me levantó cuando nadie de mí se acotaba, pero ahí estabas tú mirándome, allí estabas tú mirándome, aunque no merecía nada, tú lo diste todo para rescatarme, aunque mi madre y mi padre me dejen, tú nunca vas a dejarme, aunque yo corra a mis pies, tú siempre quieres volver a levantarme, aunque yo corra muy lejos, si me pides de ti, tú siempre estás conmigo ahí, por eso te vengo a decir que... Entonces tú tienes una historia que contar acerca de lo que Dios hizo contigo también, es decir que no soy yo, Dios solamente no lo ha hecho conmigo, Dios solamente no lo ha hecho contigo, Dios solamente no lo ha hecho contigo, anda cuéntame tu historia Yo, vamos, dice, mira, yeah, yeah, yo no sé si tú lo sabes, pero yo soy hijo de Dios, Él me salvó y al diablo le dije adiós, eh, oye mira, yo sé que yo voy a vencer, yo me llamo Chris y esto se llama fuego y poder, espérate, espérate, no me lo pare que quiero decirte que Dios no tiene reemplazo, oye, si tú te pierdes, solamente sigue sobre sus pasos, eh, ella mira, sabes, yo todo perdido, escuela, solamente sigue sobre sus pasos, eh, ella mira, está, Immerse, se llama fuego y él me encontró por eso te puedo decir que yo un reino. Es un grito ¡ Anda, cuéntate todo! ¡Ya no hay tristeza! Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Ya no hay tristeza Ya no hay respuesta que todo va a ser Dios te llama y te dice Que es tu vivo Que es tu vivo Que es tu vivo Que es tu vivo Ya no hay tristeza Ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Ya no hay tristeza Ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Hoy Hoy vuelvo a casa A mi casa Casa de mi padre Vuelvo a casa A mi casa Casa de mi padre Porque me dice Que es tu vivo Soy Que es tu vivo Que es tu vivo Y ooooh Y ooooh Y ooooh Y ooooh ¡Suscríbete al canal!